¿Saben cuánto tiempo tengo haciendo esta historia? Ya me voy a cagar mi día, estoy no los puedo enseñar. Bueno, el caso es de que si no te quieres ensuciar la mano, le pones la tortilla y la haces así, y ya te lo comes. Y si te quieres ensuciar las manos, agarra la varita, así, mmm, está muy ricos. La receta, el lunes. Ah, provechito, perdón mi mala educación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda, bienvenido a un capítulo más de Que Cocine Hoy. En esta ocasión te traigo un menú semanal. Lunes, salchichas con papas en salsa verde. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Medio kilo de salchichas de pavo, medio kilo de papas cortadas, media cebolla, un kilo de tomate verde, un ramito de cilantro, un ajo, sal necesaria y aceite necesario. Esta receta es muy muy fácil, y lo primero que voy a hacer es poner a cocer mis tomates, a poner un poco de aceite en mi cacerola y a dorar bien las salchichas, hasta que cambien de color. Ya que están mis tomates, los voy a moler con el ajo, la cebolla y el cilantro. Y las voy a agregar a mis salchichas, pero antes le voy a poner las papas ya cortadas. Recuerda que yo las corto y las dejo en agua con sal y después le doy unas dos enjuagadas. Ya que las enjuague y las escurrí, las voy a agregar aquí a las salchichas, de esta manera. Las dejo por unos 2-3 minutos y les voy a agregar la salsa verde. Las vamos a dejar que se sazonen y le vamos a agregar el líquido que sea necesario, como tú las quieras. A mí me salió un poco ácida la salsa, así que le agregué una pizca de bicarbonato. Esta ya te la había comentado, acuérdate que los tomates, el agua con la que la hierves también no la debes de usar. Así ya no te saldrá tan ácida la salsa. Y lo vamos a dejar hervir hasta que las papas estén bien cociditas. Mira, aquí te voy a mostrar cómo serví mi plato. Le agrego un poco del guisado, con un poquito de su caldito. Y le voy a poner su arroz. Yo aquí en esta ocasión lo hice con arroz blanco. No le puse verdura porque la verdad ya no tenía ni chichero, ni zanahoria, ni elotito. Así que nos adaptamos con un arroz así, pero de todas maneras estaba delicioso. Y así es como montamos el plato. La verdad está muy muy fácil de hacer y también bastante económico. Recuerda que si quieres ponerle picante lo puedes hacer. Martes, niños envueltos en salsa de chipotle. También esta receta es muy muy fácil. Vamos a necesitar medio kilo de jamón de pavo, 200 gramos de queso panela, 6 a 8 jitomates, un cuarto de cebolla, un ajo, chile chipotle al gusto, sal necesaria y aceite necesario. Yo uso de esta salsa ya hecha. No le puse un chile chipotle, pero tú puedes usar lo que gustes. Igual el jamón si quieres de pierna lo puedes usar. Y mira, como yo compré este jamón que tiene este, es pequeño, lo voy a poner en dos partes para que se haga más grande mi rollito de jamón. Y así se, no se vean tan flaquitos. Igual el queso lo partí de manera de tiras no tan delgadas para que así se vea, este, pues sí, tenga más contenido mi rollito. O mi niño envuelto, que es así como nosotros le llamamos. Y los palillos los vas a poner para que no se deshaga tu rollito. Yo le pongo ya sea uno o ya sea, lo parto a la mitad y se lo pongo así para que no se safe. Pero para mí se me hace un poquito más peligroso de esta forma, por si mis niñas no se dan cuenta. Mejor prefiero ponerle uno a lo largo. Y bueno, mis jitomates ya sabes, los ponemos a asar. Después les pongo un poquito de agua y los voy a moler. Y así es como quedan los rollitos. En esta, bueno, si gustas, capearlos. Aquí ya nada más los en harinas y los pones a capear con el huevo. Yo la verdad no lo hago, yo así se las sirvo a mi familia. Y aquí mira, ya tengo mis jitomates en la licuadora y le voy a agregar un poco de la salsa de chipotle. Si no te gusta, puedes poner chile morita, chile pasilla, chile guajillo, este un chile verde. En fin, lo que tú gustes. Y aquí le voy a agregar consomé de pollo o sal. Ya es a tu preferencia. Recuerda que yo te doy la idea, pero tú le pones tu toque especial. Lo vamos a moler y lo vamos a agregar en la cacerola donde vamos a cocinar. Le puse un poco de aceite y voy a freír mi salsa. Le voy a agregar el líquido que sea necesario. Si lo quieres muy espeso o un poquito más caldudito, tú le agregas un poco más de agua. Yo lo hice así. Le puse un poquito más de agua para que quedara caldosito. Y le agrego mis rollitos de jamón. Ya después de esto es solamente que lo pruebes. Recuerda no ponerle tanta sal al jitomate a la hora de molerlo o tanto consomé de pollo, porque nuestro jamón es salado. Así que solamente ponle poquito. Y ya que lo tienes aquí, ya que lo dejas hervir unos dos minutos, lo pruebas otra vez de sal. Si ves que le hace falta, le pones y lo dejas hervir otro minuto. Pero prácticamente ya el platillo ya está listo. También es una receta muy fácil y muy económica. Y bueno, así es como serví mi plato. La verdad está muy muy delicioso. Solo acompañé con un arroz medio rojo, porque ya ven que a mí me sale como naranja. Y bueno, también hice esta agua de limón. Está deliciosa. La saqué del canal de mi amiga Vianney. Su canal se llama BabySan. Así que las invito a que vayan a verla. Tiene unas recetas muy muy deliciosas. Miércoles. Guasantles en Chile Pasilla. Esta receta es la que les he estado molestando en Instagram desde cuándo. Tiene su labor, pero la verdad son deliciosos. Y estos son los ingredientes. Un kilo de guasantles. 200 gramos de queso Oaxaca. 5 huevos. Un poco de harina. 8 jitomates. 1 cuarto de cebolla. 1 ajo. 3 a 4 chile pasilla. Aceite necesario. Y sal necesaria. Y pues bueno, yo la verdad casi no hago capeado. Pero en esta ocasión les voy a mostrar cómo es que levanto mis claras y mis yemas para poder capear. Y lo primero que hay que hacer es limpiar nuestros guasantles. Yo sé que a muchas de nosotras nos da pereza hacer esto, pero da una gran satisfacción al probar estos guasantles. Son deliciosos. Solamente es tener un poquito de ánimo en querer limpiarlos. O si no, vamos a poner a nuestra familia que nos ayude un poco. Esto también es una buena dinámica para la familia. Y lo primero que hago es quitarle todas las hojitas. Bueno, así me enseñó mi mamá. Este platillo la verdad ella lo hacía no tan seguido, pero así fue como me enseñó. Yo lo que hice fue quitarle todas las hojitas. Y ir escogiendo los arbolitos para que ya al final formemos un árbol más grande. Las puntas escojo de manera que quepan así como en mi mano. Así mira, de esta manera para que a la hora de formar los árboles más grandes podamos unirlos todos. Y así los vamos formando. Les vamos quitando las hojitas. Vamos quitándole arbolitos. Y los vamos a poner en una olla con agua hasta que tapen. Y un poco de sal. Unas dos cucharadas yo le puse para este kilo de guasantle. Mira, así es como lo estoy haciendo. Les estoy quitando todas las hojitas. Y a este, al palo grueso, les estoy quitando los arbolitos que más pueda. Para que al final quede la varita así limpia. Y así vamos escogiéndolos varita por varita. Este es lo único que a lo mejor nos da pereza hacer. Porque pues sí es un poquito laborioso. Pero te lo vuelvo a repetir. Es bastante satisfactorio cuando lo pruebas. No, 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 no. Y bueno, así es como queda. Estos son todos los arbolitos que recuperé. Y la basura que quedó. Y bueno, aquí ya los tengo cocidos. Los dejé alrededor de 20 minutos. Este, hasta que la varita más gruesa tú la pellizques y se deshaga. Este, ya están listos. Y vamos a empezar a formar nuestros arbolitos. Yo lo que hago es que sean más o menos al tamaño de mi mano. Voy formando una camita. Y ahí le voy a colocar en medio el queso Oaxaca. Tú puedes ponerle queso panela si gustas o queso blanco. Y así es como lo vamos a cerrar. Lo vamos a presionar, a presionar. Hasta que se quede compactado todo junto. Y lo vamos a colocar en la harina. Esto de la harina es para que ya al final se le pegue el huevo. Y podamos capear. Mira, de esta manera. Y lo vamos a reservar. Y así vamos a empezar a hacer todos nuestros arbolitos. Vamos a formar nuestra camita. Le ponemos el queso. Le ponemos otros poquitos de arbolitos. Y presionamos. Y así es como queda. Lo enharinamos y lo reservamos. Hasta que terminemos con todos ellos. A mí me salieron alrededor de 20. Sí, como 20. Y pues me gustó porque obviamente me alcanzó hasta para almorzar. Estaban deliciosos. También mi mamá a veces lo llegaba a hacer en mole. No, no, no. Una cosa deliciosa. Lo pueden hacer en la salsa que ustedes gusten. También esta receta es muy versátil. En chile guajillo, en chile pasilla, en mole. Bueno, la verdad yo nunca los he probado en salsa verde. Pero en mole sí, sí los he probado. Y bueno, así es como quedan. Ya todos estén harinados. Y vamos a empezar a levantar nuestras claras. Yo te voy a mostrar la manera en que mi mamá lo hace. Yo no tengo batidora. Ella tampoco. Así que ella me enseñó a hacerlo de esta forma. Me costaba mucho trabajo al principio. De verdad te lo puedo asegurar. Yo creo que por eso también casi no capeo en la comida. Porque pues lleva también su labor. El hecho de levantar tus claras. Cuando no tienes una batidora. Pero dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Así dice mi mamá. Y sí, porque ya tenía un buen que no hacía esto. Y me salió. Hasta a mis hijas les dio curiosidad. Y a ver mamá, ¿cómo la hiciste? Y ellas también me quisieron ayudar. Querían aprender. Pero ya al final, mamá, me duele mucho mi mano. Pues sí, sí duele. Porque hay que ponerle mucho empeño. Hay que mover la muñeca bien rápido. Para que puedan levantar la clara. Y bueno, ya que ya separé mis claras. De esta forma lo hago yo. Y empezamos. Con el ejercicio. La quema de calorías aquí. Sí sudé, de verdad que sí sudé. Ya tenía un buen que no hacía esto. Pero miren. Ahorita ya les puse cámara rápida. No crean que soy flash. Lo estoy haciendo ya en cámara rápida. Voy moviendo mi otro brazo. Ahora sí que es como que le das vueltas. Le das vueltas con el tenedor. El plato debe de estar limpio y seco. Así es como mi mamá siempre me lo ha dicho. Y de esta forma es como yo estoy levantando la clara. Y este. Sí me salió. Ya tenía mucho que no lo hacía. Pero es como como les digo. Cuando lo aprendes bien. No se te olvida. Y así es como lo hice. Y una manera de saber que ya está. Es que lo muevo. Miren. Lo voy a voltear hacia abajo. Y si veo que se me cae. No. Todavía no está listo. Miren. Ya se me estaba cayendo. Nada más que aquí se los estoy poniendo en cámara lenta. Miren. Ya se iba a caer. Así que no. No está listo todavía. Vamos a darle otro poquito. Nada más ya le di como un medio segundo. Un segundo. Perdón. Un medio minuto. Y ahorita les voy a mostrar como ya no se debe de caer. Cuando ya no se cae. Eso ya es el punto de turrón que le llaman. Y está listo para empezar a usar. Miren. Así. No se cae para nada. O sea. Lo puedes ladear para hacia abajo. Y para nada se cae. ¿Ya vieron? Si me acordé como era. Y bueno. Ya después de esto vamos a colocarle. Mi mamá me ha enseñado que no desperdice nada. Así que le coloco las yemas. Se las pongo de forma envolvente. Así. Para que no se deshaga nuestro punto de turrón. Y vamos a empezar a poner ya nuestros guasontles. Y a empezar a freírlos. Para que se empiece a hacer nuestro capeado. Por lo pronto estoy friendo. O perdón. Asando mis jitomates. Mi ajo y mi cebolla. Y ahorita ahí le voy a colocar los chiles. Esto también es a lo mejor un poquito fastidioso. El hecho de capear. Por eso como les digo. Yo casi no lo hago. Aparte de que pues. Así no usas tanto aceite. O no. Este. Pues sí. No se usa tanto aceite. El capeado absorbe mucho aceite. Entonces también por eso no. Casi no lo hago. Y bueno. Lo ponemos de esta manera. Y le vamos a ir moviendo. Con mucho cuidado. Yo al principio le pongo. Suficiente aceite. Pero ya conforme los vas haciendo. Que ya no se pega el huevo. Ya no le pongo tanto. Mira. Los vas volteando con mucho cuidado. Para que ni se te desarmen. Ni se te caiga el huevo. Poco a poquito. Y ahí le pongo otro poquito de aceite. Porque se me estaban pegando. Pero como te digo. Ya conforme vas haciendo. Estos son los primeros. Conforme voy haciendo más. Ya no le pongo tanto aceite. Mira. Ya ahí ya no se me pegan. Y los vamos cuidando. Que por todos lados se cosa el huevo. Para mi si vale la pena hacer este platillo. Porque está bien sabroso. Y pues bueno. Vamos a hacerlo así. Con todos nuestros guasontes. Cinco. Buenos días. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 6. 3. y ya por acá ya tenemos asados nuestros jitomates y nuestros chiles también los pusimos a remojar y molomoli, le voy a colocar un poquito de aceite y voy a agregar nuestra salsa ya molida tiene que estar bien molidita, si ves que no se muele bien lo cuelas para que no se vea ningún grumito del chilito y ya aquí es cuando colocamos nuestros guasontles a que naden en esta salsita tan sabrosa recuerda probarla de sal, si necesita ponle más prueba, recuerda que bueno también eso mi mamá me lo dice mucho prueba, si no pruebas como vas a saber que está rico ay que rico, vamos a comer, provecho chicas ya solo lo dejas unos 5 minutos sirviendo y listo esto quedó de esta forma, le puso unos frijolitos negros lo puedes poner arroz, de lo que tú quieras lo puedes acompañar quedaron deliciosos jueves, codillo de puerco con ejotes en salsa verde bueno esto es lo que vamos a necesitar para este guisado un kilo de codillo de puerco, un kilo de jotes, un kilo de tomatillo o tomate verde, un ramito de cilantro, un cuarto de cebolla, un ajo, sal necesaria y aceite necesario y lo que hice fue poner a coser mi codillo durante 15 minutos en mi olla express con un poco de sal, ajo y cebolla y ahora los voy a pasar a mi cacerola a dorar un poco tienes que ponerlos todos hasta que cambien de color a los cejotes solamente los vas a picar yo ya los tenía precocidos yo normalmente siempre precoso lo que son los cejotes o los chícharos para ya sea que una emergencia o que no hice de comer ese día pues ya sea cejotes con huevo o demás y el tomate, bueno en esta ocasión estoy usando tomatillo que es un poquito más pequeñito pero tú puedes usar tomate verde y lo puse a cocer ya sabes, este con un poco de cilantro, la cebolla y el ajo ya que nuestra carne cambió de color, ya está bien doradita y huele delicioso le vamos a agregar la salsa ya molida y lo vamos a dejar sazonar por un momento y después le vamos a agregar los cejotes mira aquí ya le voy a colocar su salsita verde ay ya este olorcito delicioso a mí me encanta cuando se está dorando la carne de puerco huele muy muy rico y ya que sazonó un poco le voy a agregar los cejotes que te comenté los míos ya están precocidos tú los puedes echar bien lavados y crudos nada más lo único que vas a hacer es esperar a que estén cocidos los cejotes es todo pero se ponen de la misma forma que si estuvieran crudos ya nada más los voy a revolver con la salsa y con la carne y yo aquí los voy a dejar nada más hervir unos 5 minutos a que todo agarre el sabor a probarlo chicas, recuerden probarlo para que sepan este que está bueno y mi platillo ya está listo de esta forma viernes, alitas en barbecue esta receta es demasiado fácil chicas lo que vamos a necesitar es un kilo de alitas de pollo un media cebolla, un ajo sal necesaria y un paquete de una bolsa de salsa barbecue de tu preferencia lo único que hice fue poner a cocer mis alitas con ajo cebolla y agua por unos 25 minutos y esta es la salsa que yo usé, esta la compré en tiendas neto este me costó 20 pesos, son 620 gramos y lo único que hice fue pasar mis alitas a mi cacerola y bañarlas con la salsa barbecue ya tú puedes usar el corte de pollo que tú gustes puedes usar puros muslos, en bistec, en fajitas yo en esta ocasión usé las alitas porque de hecho las iba a usar para vender pero vi que me salen muy poquitas y de verdad aquí no le gano mucho preferí mejor que nos las comiéramos en familia y nada más las vas a dejar que se bañen bien las dejas hervir por unos 5 o unos de 3 a 5 minutos solamente para que agarren bien su saborcito los acompañas con una ensalada o un espagueti chicas, delicioso y demasiado fácil demasiado fácil de hacer también lo he hecho con carne de puerco con bistec dejo cocer bien el bistec y le agrego la salsa y miren, así de rico, delicioso sabe con una zanahoria rallada o con una jícama como si te lo vendieran ay no, una cosa deliciosa ya ahí ya le puedes apagar y bueno yo espero que te haya gustado mucho este capítulo nos vemos en la próxima bye